Baniyala 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 Oh, barriela hombre Oh, barriela Oh, barriela hombre Home of the sea rise through my bay Hunting in the ocean every day The history of love, the culture of love Here we belong, setting firm in our heart Oh, barriela Oh, barriela hombre Oh, barriela Oh, barriela hombre 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 ¡Paniala! ¡Paniala! ¡Eh! ¡Paniala! ¡Paniala! ¡Oh! Gracias por ver el video.